La presentadora de Televisa sigue haciendo arder de la emoción a sus fans Janet García, presentadora de I.O.I. Foto, y a mi Janet García, Instagram Janet García volvió a dar de que hablar en Instagram cuando publicó una foto muy sensual presumiendo toda su anatomía. La llamada, chica sexy del clima, impactó con el atuendo que lució en el programa O.I. Su ropa consistió de unos pantalones ultra ceñidos que no dejaban nada a la imaginación de lo delgada que luce. Lo más prominente fue, obviamente, su trasero que es la parte de su cuerpo que más explota. Los pantalones en verde militar los combinó con una blusa de color mostaza, dándole un toque de color divertido. ¡Qué hermosa eres! Se pudo leer entre los comentarios positivos. Janet, me encantas, estás súper hermosa y en persona has de ser como un sueño hermosa, un admirador escribió en la red social. Cada vez estás más preciosa, otro fan comentó. Te ves muy bien Janet, la combinación de colores está muy bien coordinado, otro seguidor publicó. Punto. ¡Qué curvas hermosa! También se pudo leer. ¡Gracias!